Otras que se generaron en relación a dónde se debería realizar la audiencia en cuanto a manifestación que nos presentó el togado Trujillo, en que su representado se podría sentir intimidado y en relación a que se garantizara la igualdad de armas, y otra que en el desarrollo de la diligencia fue encaminada a que se diera trámite a el incidente de impugnación de incompetencia, el despacho que resolvió en punto de la constancia. Primero, que legalizaba esa expedición de dos órdenes, declaraba legal y formal y materialmente, la expedición de esas dos órdenes de allanamiento y registro emitidas por el término de 15 días desde el 28 de julio de 2023, por cumplirse, claro, para todas estas actuaciones, las previsiones legales y constitucionales que para tal efecto se circunscriben, verificar en esos actos de investigación. Así también se declaró legal la actividad del allanamiento y el registro de los inmuebles, esos dos objetivos en la ciudad de Barranquilla, donde se acreditó y se logró la captura del ciudadano Petro Burgos y la señora Vázquez Castro. Así también el despacho procedió a legalizar la incautación con fines de comiso al verificarse la procedencia de esos presupuestos normativos del artículo 8283 de la norma procedimental penal frente al dinero que se incautó, los 24.900.000 pesos. Se accedió a legalizar esa incautación de esa suma dineraria. Y frente a la legalización de los demás elementos con fines probatorios o investigativos, el despacho hizo sendos pronunciamientos de conformidad a esas previsiones normativas del 276 y como el despacho se abstenía de verificar pronunciamientos sobre la legalidad de ese acto de investigación por cuanto no era competencia del juez con función de control de garantías, sino que tenía que circunscribirse a lo normal del 276 de la norma procedimental 250 constitucional. Y no.